¡Suscríbete al canal! Número de rondas 4, límite de tiempo 5 Este ejecución metieron, al menos ahorita, en lo que es Rankeds Lo más se puede jugar ejecución y se puede jugar el tipo de juego que se llama ataque relámpago Blitz Porque los combinaron, ejecución ya es CSPORTS siempre Y luego... ¿Cómo se llama esta mierda? Blitz tiene cosas de King of the Hill y todo, es un desvergue, hicieron un desmadre En Rankeds no más se puede jugar eso, 2v2 de Nashers no más se puede jugar en públicas Hicieron un desmadre, la verdad me gustaba más con muchos tipos de juegos en las Rankeds 2v2 Nashers encajas en Rankeds, eso me gustaba más Pero bueno, sigamos así ya que... Entonces lo... aquí va a haber boomers, si hay boomers en medio No sé si queda por qué se suben aquí, wey, si... Y ya lo agarré yo, wey, no entiendo El soldado no agarró a un sniper, eh A la verga Me vinieron a meter granadas hasta acá, wey ¿Qué les pasa, wey? ¿Qué le pasa a este...? Esa pendejo, wey, a mí no me ande cacheando, baboso, wey Dos cachazos tiró al aire, wey Por eso le di un cachazo yo también, wey Más por esa pendejada, wey Si no me hubiera tirado ese... esos dos cachazos al aire no lo hubiera cacheado A mí no me gusta cachear Pero pues el cabrón se pone agresivo con cachazos, yo también, o sea, la chingada, wey Sam va a agarrar al sniper Dale, Sam, dale Voy a ver qué anda con el boomer por acá Muy bien, lo tenemos De brother, no sé qué trató La verdad es que ese carnal sí no sé qué... ¡Ah, la mierda, wey! Son grandes enemigos La otra vi que se había venido para acá Aquí está, wey ¡Holi! ¡Hol, a la madre, wey! Pobrecito, wey Es el nivel uno Ni modo, carnal Te tocó Es el nivel uno del otro episodio, pero es el único que quedó de su equipo Todos los demás se salieron En fin Eh, no, aquí también me va a ganar ya el sniper Sam Ya no lo va a poder agarrar yo, creo Nunca lo va a poder agarrar yo Voy por el boomer Voy a estar yendo por el boomer siempre Este mapa, la verdad, a mí me molesta Me odio jugarlo en GB Me caga este mapa, wey Pero bueno, wey Al mismo tiempo, me caga jugarlo en GB, pero me gusta En sí, el mapa me gusta Miren por aquí adentro Ahí hay uno afuera A veces salgo por Hammerburst Puedo darles Esto me servirá Quería ver si podía ver al otro, pero No sé dónde está La verdad dudo que ande por allá, eh Pero Puede andar en cualquier parte del mapa real Se nos mató Oh, ya se salió el nivel uno, wey Oh Me mató a The Black Snipes Creo que ya mata a los otros dos, pero Oh, la madre, wey Va sacando el clutch Oh, y saca el clutch A ver qué va a querer pushar, wey A ver Aquí le doy uno Y aquí me baja Y nos clochea la chingada Ya sabía que ibas a agarrar a esa puta mierda, wey No te puedes quedar en un 1v1 con Shorty, wey Tienes que ir por esa puta chingadera, wey Yo lo estoy yendo a agarrar Y entiendo el pedo Pero me caga que hagan eso, wey O sea No estás jugando un chingado GB, wey La ronda no depende de nada, wey Diviértete, wey Saca tu pinche clutch como debes, wey Con la puta Shorty, wey No corras por el Boomer, wey La cagó ¿Y saben por qué lo maté, wey? Porque es un pendejo, wey Si te vas por el chingado Boomer, wey Y no traes activa Si el wey te está siguiendo, te va a matar, wey Tú lo único que vas a hacer es lo que él me hizo Me dejó full red y ya, wey Eche niño tonto, wey Carnal ¿Sabes qué? En el 1v1 como debías Hubiera sido mejor, eh La verdad Oh A ver ¿A quién está bajando el otro, wey? La madre ¿Todo el mundo trae snipers aquí o qué, wey? Voy a dedicarle por atrás Sí me hizo enojar, la verdad Eso que corriera del 1v1 O sea, entiendo que hagas eso en un GV O sea, la ronda puede depender mucho De ese movimiento y todo Pero Wey No me iba a quedar ahí atrás Viendo qué ibas a hacer, wey Obviamente te iba a seguir Porque sé que vas por esa madre, wey Pero bueno, gente Ahí quedó Full Depot, gasolinera Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para hacer todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Pueden darle like y compartirlo Que eso me ayuda muchísimo Nos vemos en otro episodio Adiós